Hola pros. Después de meses sin subir vídeo me encontré con un llamativo juego, Plantas vs Zombies 3 Fangame. Cuando lo vi en un vídeo de esta misma plataforma YouTube, me entró unas tremendas ganas de jugar. Lo busqué y me costó tanto encontrarlo para descargar que decidí hacer un vídeo de cómo instalarlo y con mi propio link mediafire. Lo primero que haremos es instalar cualquier explorador de archivos, yo recomiendo Sfile Explorer. Dentro nos dirigimos a descargas. Ahí estará un archivo zip pvz3 Fangame. Lo extraemos con la primera opción y nos dejará una carpeta. Ahí dejará una apk. Lo instalamos. Nos dejará este juego y sorry si está en chino, solo está en ese idioma y que yo sepa no se puede cambiar. Aquí puedes activar o desactivar el sonido, perdón que no tenga sonido el juego, la aplicación que usé para grabar no grabó el sonido del juego. Aquí puedes crear una cuenta, creo. No me culpen si me equivoco, no sé hablar el chino jajaja. Esto no sé para qué es. Ahora tienen que esperar a que le salte unas opciones. Pulsa en el que yo ahora mismo pulso. Dejaré música de fondo para que no se aburran con el gameplay. Pulsa en el que yo ahora mismo pulso. Pulsa en el que yo ahora mismo pulso. Pulsa en el que yo ahora mismo pulso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto es todo hasta en 3 meses XD.